Tiene que ver diferentes modos de lavado, si es algodón, si es seco, si es mixto, si es sintético, si es ropa de cama, si es cuidado de ropa infantil, pero entonces si usted quiere ver, cada uno tiene su ciclo, o si usted quiere también con solo lavado y secado, ¿cierto? Cuando le ha el lavado y secado, usted se va para acá, entonces acá le va diciendo cuánto tiempo quiere usted que se seque, 30 minutos, una hora, dos horas, el tiempo de centrifugado, normalmente siempre es pues a 1400 mil, la temperatura que nunca se mueve, el ahorro de tiempo, si es normal, si es mucha ropa que está muy percudida, normal, un cuague, y usted acá esconde, si es solo secado, que eso es mucho tiempo para mí, digámoslo así, estas cositas de acá, significan el ciclo que usted está haciendo, que es lavado, secado, y aquí ya es como centrifugado, este, pero eso depende de lo que usted quiera lavar, normalmente yo no lo estoy utilizando como secado, ahorita porque eso, pues acá hace mucho calor, entonces no, no tiene la, es prepro, si usted escoge ropa de cama, ella ya le está dando el tiempo, esas son las cosas que tiene que ir mirando, a medida que usted va, va sacando, la lavadora le va dando todo, mire, ya, no es complicado, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!